Bueno, Roque, un partido difícil, complicado, una cancha difícil, aparte que también contra un candidato. Y me parece que este Claypo le dio, estuvo a la altura del desafío. Sí, yo creo que sí. Si bien no se pudo jugar como uno está acostumbrado, pero bueno, hay que aprender a jugar estos tipos de partidos, ¿no? Con un rival difícil, una cancha difícil. Pero bueno, sí, yo creo que estuvimos a la altura. Aparte de lo que notamos quizás en el primer tiempo fue que le costó a comer esos primeros 45, y en el segundo incluso hubo algunas chances de, cuando ellos empezaron a desordenarse en busca del partido, ¿tuvieron algunas ocasiones para que Claypo le golpeara? Sí, fueron aisladas y así contragolpeando, no con claridad como nos gusta a nosotros. Pero bueno, te repito, hay que aprender a jugar estos tipos de partidos y sobre todo aprender de local, cuando tenés la chance de ganar, porque los partidos afuera van a ser así. Y aparte la semana pasada, bueno, les tocó largar con el tema de ese empate, ¿no? Con esa gran ventaja que habían sacado, pero bueno, hoy creo que es un buen punto de partida para continuar este camino en esta categoría dura. Sí, obvio. El otro día se aprendió, se aprendió a estar atento, a no desesperarse. Y bueno, como te vuelvo a repetir, estos partidos son más para luchar y saber defenderse, y no tanto como está acostumbrado a Claypoly. Por eso había que cuidar el cero, más que nada. Sí, una vez que... Después de lo que pasó con el intusenco. Como se da el partido, sí, cuidar el cero, que después, adelante, siempre alguna chance vamos a tener. Pero fue muy feo el partido, entre todos, para los dos y para la mitad de la que estaba afuera. Sí, no, un partido feo, feo. Feo como juegan acá en esta categoría. La verdad que partidos lindos no se van a ver.